Ponticel y Hermanos SRL Porque creemos en la fuerza de la región Le proveemos todo en productos metalúrgicos Con excelentes precios, muy buena atención y entrega inmediata Ponticel y Hermanos, calle 15, número 1367, Avellaneda La ciudad de San Juan, de San Juan, de San Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Siga! ¡Gol! 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 El que sigue es gol, Gise. El que sigue es gol. Yo sé que hay gente que analiza todas esas situaciones. ¡Vamos, vamos! ¡¿Qué estáis? ¡No, vamos a ver! ¡No, vamos a ver! ¡No! ¡No, vamos a ver! ¡No, vamos a ver! ¡No, no! ¡No, no, otra! ¡Gracias! ¡Dame, dame, dame!